La zona rebote para Laura Nichols que coge el rebote ofensivo y saca la falta personal de Mariela Fasula. Laura Nichols, capitana del básquet Zaragoza, abandona el club aragonés para unirse al Fenerbahce. A falta de 4 jornadas para el final de la temporada, la ala pívota española ha decidido hacer las maletas para luchar con el equipo turco por su mayor motivación, la Euroliga. Por otro lado, Reinaldo Benito explica que, con esta decisión, ambas partes encontrarán una situación satisfactoria. Tania Pérez se retira a sus 29 años del baloncesto por culpa de las lesiones y después de disputar nueve años en la primera división femenina. A pesar de haber disputado 22 partidos este curso, la ya exjugadora del Araski no ha podido demostrar su mejor nivel por culpa del calvario de lesiones que arrastra, lo que le ha hecho tomar la decisión de abandonar el baloncesto profesional. La propia jugadora lo anunció así en sus redes sociales. Los deportistas sabemos que las lesiones forman parte del camino, ¿no? Y la cabeza ha jugado un papel fundamental para poder sobrellevarlas. En mi caso, mi cuerpo ha dicho basta. Puedes ver la despedida completa en las redes sociales de Tania Pérez. ¿Seguimos de despedidas? Pues la capitana del Guernica, Nayara Díez, ha anunciado su retirada a sus 34 años. Además de ser la capitana, Nayara es toda una referencia para el Guernica, equipo en el que ha jugado durante 13 temporadas y que ha visto crecer desde la Liga Femenina 2 hasta competiciones europeas. La jugadora escribió una bonita carta de despedida, y además dejó estas palabras. Pero sí que es verdad que es una decisión muy meditada. Llevo tiempo asumiendo que es el momento y sobre todo ha llegado el momento y quiero transmitir que no tengo tristeza ni pena, sino al revés. Bueno, me voy. Tengo la fortuna de poder decir que me retiro. El deporte no me retira a mí, sino que yo decido cuándo, cómo y dónde. En este caso en Guernica sí que estoy estoy feliz asimilando todo y bueno, espero que en unos días tenga un poquito más de tranquilidad para asimilarlo. Para ver las declaraciones completas de Nayara Díez, puedes visitar la web del Guernica. El pivot del Baskonia, Tonjeje Kiri, estará de baja hasta mediados de mayo tras su choque con Arnolda Skulboka. El nigeriano sufrió durante el partido frente al Bilbao Basket un esguince de grado 2 en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha. El jugador, que empezó tratamiento en la segunda quincena de marzo, espera acelerar la recuperación y volver a la pista dos semanas antes de lo previsto. Ya sabéis, para conocer todas las noticias sobre el mundo del baloncesto, como el fichaje de Laura Nichols por el Fenerbahce, las retiradas de Tania Pérez y Nayara Díez y sobre el estado de Tonjeje Kiri, puedes hacerlo en HA10TV. Para ello debes entrar en www.ha10tv.es. Tania Pérez y Nayara Díez y sobre el estado de Tonjeje Kiri, puedes hacerlo en